¿Te vas a hacer una pregunta? Disculpame que te interrumpa. Sí, señor. Vos conociendo todo esto, sabiendo todo lo que el conocimiento que tenés es tan amplio en la Biblia. Gloria al Señor Jesucristo. Que lo tenés y mi Dios te lo dio. Vos por qué vivís en condición de calle y no sos un pastor, un evangelista. Bueno, hermano. O sea, espérate, ¿qué función cumplís vos en la calle según la Biblia? Según la Biblia, aunque parezca un poco difícil de entender, fue para obtener la misericordia de los hermanos a través de la oración por mí. Estando en esta condición he sido rodeado de muchos hermanos y de usted, los cuales me han acogido con sus oraciones para que yo crezca. Ese fue el propósito por el cual Dios permitió que yo estuviera así. A usted le voy a hablar de algo muy interesante. Para usted o usted, ¿qué cree que es un indigente? Para mí, persona que habita la calle. ¿Usted lo cree así? La etimología, la exégesis y la hermenéutica son las disciplinas de la explicación, la interpretación y la raíz del origen donde proviene una palabra. La palabra indigente aparece en la Biblia, en el libro de Proverbios. Y dice, bienaventurado el que dio su pan al indigente. Entonces, la homilética es aquella que crea el sermón para una predicación. Tiene la responsabilidad de explicar por medio de una predicación qué significa la palabra indigente. La palabra indigente no es la palabra para el hombre de la sociedad que habita en la calle. La palabra indigente en la Biblia se aplica primeramente a Jesús. Porque Jesús no tenía donde recostar su cabeza. Varón despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores experimentado en quebranto. Rechazado por el pueblo. Andaba sucio. O sea, un indigente es un hermano en la fe que no tiene lo que tiene otro hermano en la fe. Una posesión económica. A ese se le llama indigente. Un pobre. Pero no es el habitante de calle. Porque el que está en la calle no es un indigente. Es un habitante que quiso estar en la calle. El indigente es aquel hermano al que usted encuentra teniendo el Espíritu Santo pero no teniendo el pan que usted tiene y usted lo comparte con él. Entonces, hermano. O sea, que usted dice o en su jugando que usted conoce y entiende ¿Jesucristo era un indigente? Sí. Pero no un habitante de calle. Era un indigente. ¿Y entonces usted quiere vivir como vivió Jesucristo? No. Yo lo viví, estoy casi seguro que hasta hoy. Porque ya hoy se cierra el ciclo ya de este aspecto mío. Ya los que me vean a partir de hoy en adelante no me van a ver así. ¿Usted va a cambiar? Sí. Hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo. Usted me preguntó, ¿por qué estás hasta aquí? Porque Dios le puso en el corazón que me preguntara eso. Porque ya a partir de hoy ya usted va a ver el cambio en mí. Ya incluso enseguida voy allí al cambio ya de look. Ah, qué bueno. Allí van a cambiar. Ya voy al cambio de look. Me acabé de encontrar con un hermano que vio esta grabación. El paso acá en un carro. Y me dio el número de un hermano. Entonces ya voy a cambiarme ya el look. Primero me afeito, me motilo, me cambio de una ropa, unos zapatos. Y ya me pongo a trabajar. Yo tengo una memoria de música cristiana. Yo trabajo con una librería cristiana. Ya me voy. Ya no me va a volver a ver así. O sea, cuando yo te vuelva a ver. Ya no va. Ya yo soy el que lo va a reconocer a usted. Porque usted me va a ver ya afeitado, motiladito y con otra nueva ropa. Ya me va a ver distinto. Hermano Estilacho. Sí, Dios bendigo. Ojalá. No, sí, es verdad, hermano. Porque ya la gente dice que quieren ver la gloria de Dios en mí. O sea, a raíz de nuestros videos. Ay, no colamos con un espacio, por favor. A raíz de nuestros videos te han llegado muchísimas ayudas. A raíz de sus videos me han llegado la principal ayuda. El afecto fraternal.